Es un cuestionario, sobre todo para ti, me gustaría preguntarles que tu opinas de este calendario Pero lo que has visto, has visto que es muy diferente No, pues que yo siento que es más exacto que lo tenemos ahora Eso dicen estas clases, pero... Ah, bueno, es que yo siento que sí es muy exacto y además que el tiempo es diferente porque Primero, tiene una gestión de tiempo mucho más grande que nosotros Más amplia, claro Y un sistema como muy específico para determinar el tiempo ¿Se acuerdan de darle nombre a cualquier día? Sí, o hasta varios nombres, sí Sí, de hecho el día del Big Bang está perfectamente recogido ahí Y ya está ya al final de los ciclos, ¿verdad? Digamos que si todo este calendario fuera un día de 24 horas El Big Bang habría ocurrido en su último segundo ¿Es calculados? Y además, ¿cómo solo con 20 tonales pueden dar tantísima ejercicio? Eso es impresionante Fíjate que en realidad usted ha ido dando cuenta de que esto no es propiamente un calendario Se usa la palabra calendario porque tiene la función de contar el tiempo Pero tiene otras funciones que ya no caben adentro de un calendario Y sobre eso quería platicarles Quisiera hacerles una historia Fíjate, cuando empezó Anáhuo empezó cuando se inventó el maíz Podemos decir que Anáhuo es hija del maíz Este... ¿Por qué? Bueno, eso lo podemos entender a través de los mitos de la fundación de Anáhuo Los mitos fundadores Ya te han hablado de eso en la escuela Un mito fundador es un mito que tiene el propósito de dar ¿Qué? No es un mito cualquiera ¿Una explicación? Todos dan una explicación de algo Desde cómo aparecieron los pájaros hasta cómo surgió una montaña Pero hay un tipo de mitos que se llaman mitos fundadores Y tienen el propósito de transmitir algo De alguna manera todos los mitos tratan de explicar eso Pero los mitos fundadores además tratan de transmitir algo Que no es una explicación Sino más bien un sentimiento Los mitos fundadores son los que tratan de comunicar un sentido de identidad ¿Ves? Es decir, tratan de definir ya no lo genérico sino lo específico ¿Como el de la visión de Guadalupe? No Ese mito Bueno, tiene algo de fundador por supuesto Porque estuvo delante de toda una nueva civilización Pero me estoy refiriendo a mitos como la llegada de Aztlán El diluvio de la Biblia Las razas de los mitos hindúes, etc. Todos estos mitos tienen como propósito fijarnos, ubicarnos Es decir, usted está al final de tal ciclo Tiene tal intersección y vive en este punto ¿Ves? ¿Y por qué está ahí? Bueno, por esto, por esto, por esto, por esto Son mitos que tratan de dotarte de un nombre Una identidad, un rostro Esos son los mitos fundadores Por ejemplo, Popolku está lleno de mitos fundadores Empiezan diciendo como su vida del universo Y terminan ubicando exactamente a tal tribu en tal punto Y justificando por qué tiene que estar ahí ¿Ves? Eso es un mito fundador Por supuesto que puede haber mitos de muchas otras cosas Que nutren los mitos fundadores En Anáhuac los mitos fundadores básicos son los de Chico Mosto O la salida de las siete cavernas Porque eso significa una separación y un nuevo comienzo La llegada a Anáhuac, por ejemplo, a Culacán El abandono de Aztlán El hecho de pasar sobre el mar Ya te dice que es un mito fundador Porque es lo mismo que el rito del bautismo cristiano Entras al agua y sales ¿Qué significa? Que naciste de nuevo Es una fundación Una re-fundación El mito de la fundación de Tenochtitlan Por supuesto es un mito fundador Para los tenoscas Y así Este El mito de la creación del ser humano de maíz Es el mito fundador por excelencia Antes del maíz Los anahuacas y el resto de la humanidad Eran nómadas Y los nómadas no La identidad de los nómadas no se basa en un territorio No tenía un concepto de patria Ni siquiera se basaba en una lengua Porque cuando los pueblos se mueven mucho Por necesidad de supervivencia Las lenguas se entremezclan Y prácticamente todo el mundo habla la misma lengua Las especificidades lingüísticas comienzan cuando los pueblos se hacen sedentarios Así que cuando Todavía no se cultivaba ninguna planta Probablemente en la tierra hubiera unas poquitas lenguas Si es que se les podía llamar tales Y es posible que hubiera podido viajar desde África hasta Patagonia Entendiéndote con los compañeros Pero en el momento en que Los pueblos empezaron a asentar Y eso fue debido al cultivo de plantas Ya sabes que el cultivo requiere que la gente se quede en un lugar para defender el terreno Empezó La identidad empezó a transferirse a elementos como la tierra La familia La lengua que se habla ¿Y antes no de la familia? ¿Aquienes grupos? Cuando hay grupos que se mueven La familia se diluye mucho Y en vez de haber una pequeña unidad familiar Se convierte en una horda Y de hecho la horda es un límite bastante impreciso No hay digamos Reglas sexuales tan definidas como hoy Hay una gran libertad sexual Y eso indefine la familia Los niños no se crean Con papá y mamá Se crean en el seno de un grupo grande Que está caminando Y eso genera Otra relación Ya la relación no es hacia los padres Sino hacia el grupo Y el grupo tiene una especie de apellido Que actualmente se llama Totem Por una palabra de cierto lugar Que generalmente es un animal Un accidente Es un apellido Un Totem Y eso es lo que le da identidad a ese grupo Pero se pueden intercambiar los Totem Una cosa muy curiosa Es que el Totem no se puede comer Si es un animal O incluso a veces una planta No se puede comer Por respeto Y fíjate que en cuanto se empezó a cultivar Y cambió todo eso Se quedó el Totem De manera relicta en la memoria de los grupos ¿Sabías eso? Se convirtió en los apellidos Que hoy tenemos como águila, oso, etc Pero se generó un fenómeno De inversión De polaridad Simbólica ¿Eso también te lo dio en la escuela? Si Y un ejemplo claro de eso Es lo siguiente ¿Sabe por qué los judíos y los árabes No comen cerdo? ¿O por qué los hindúes no comen vaca? Porque esos eran sus Totems ¿Ves? En el caso de los hindúes Todavía ellos sacralizan a la vaca Pero en el caso de los judíos Lo convirtieron en ejemplo Para explicarse por qué no se puede comer Se perdió de vista Que se trataba de un Totem Y por lo tanto de un antepasado Y empezaron a decir que es un ser inmundo Fíjense cómo se va deformando una idea Sin perder por eso su origen Pierde la esencia Pero se puede rastrear su origen ¿Pero qué tonto llamarte el cerdo? ¿Y no podemos comer el cerdo? Es el simbolismo de la época Actualmente hacemos cosas muy similares A occidente nos comemos perros Mira qué tonto Esa provincia también es medio ambigua Porque generalmente los jefes De estas claves de estos grupos En el momento Bueno en momentos especiales En ciertos rituales o ceremonias Comían al Totem Ya como un acto simbólico Y se siguió comiendo De hecho incluso a veces En forma de persona De manera literal o simbólica Entre los cristianos todavía es simbólica Aunque ellos dicen que es literal Y se llama en milagro la transubstanciación ¿Entonces no se puede comer el sangre de Cristo? Se lo come La iglesia dice que es literal Que no es un símbolo De hecho es un principio cristiano Creer en la literalidad Aunque tus ojos vean otra cosa Pues bien Todas estas relaciones que También fueron sofisticadas A su manera Se perdieron Cuando se empezó a cultivar Las plantas generaron Los cereales La verdad Generaron un Un excedente de alimentos Y la posibilidad de guardarlos De un año para otro Y eso generó a su vez clases sociales Y las clases sociales Organizaron En nuestra sociedad Hay quizás 5, 6, 7 Niveles superestructurales ¿Se han hablado de eso? Que son algo así como clases sociales Pero ni tanto Sino son refinamientos productivos Puedes tener un producto En tu mano Que ha requerido un montón De niveles Y cada uno de ellos Más refinado Que el anterior ¿Cómo haces el refinamiento? Si, digamos Tienes una computadora Bueno El último paso De esa computadora Requirió de una serie De refinamientos Que si falla uno Falla todo el proceso En cambio El primer paso fue Producir papas Arroz Y frijoles Y eso Si no lo haces aquí Lo haces allá Y si no hoy Lo haces mañana ¿Ves? Así que mientras más cerca De la base De la producción Estás Más genérico Más simple Es todo Menos específico Más amplio Y a medida que se va Refinando la sociedad Se generan Superestructuras Productivas Que reflejan además Superestructuras simbólicas Y superestructuras Ideológicas Y todo lo que tú quieras Y por supuesto Generalmente se generan Clases sociales Nosotros Como otras culturas también Por ejemplo Los antiguos mayas A los obreros Le llamaban los hermanos Esto lo voy a cacar De una piedra Pero se llamaba El hermano No le decían esclavo Decían hermano Y entre nosotros Hoy una persona Puede trabajar 16 horas A contarle que Él paga un salario En miseria Pero se le llama obrero Y decimos que Los antiguos Tenían esclavos Pero nosotros tenemos Obreros Porque ya nos dignificamos A pesar de que Un esclavo Tenía mucho más Este Prestaciones sociales Que un obrero Se generan Castas Subcastas Y demás E incluso Son castas Bastante rígidas La gente se mezcla Con ciertas castas Y no con hombres Si a eso se le mezclan Fenómenos raciales Y demás La cosa es muy compleja Pero también Maleable Uno de los problemas De la antropología Es reducir al ser humano Y a la sociedad A una caricatura Y pretender que todo es así Ya de eso se está saliendo Esa es la antropología De hace unos años Actualmente ya se da cuenta El antropólogo De que en realidad Los cambios Suelen tener tanto peso Como las Estaticidades Y que tienen un orden Y tienen un porqué También hay que estudiarlos Este Pues bien ¿Qué tal Rosa? Fíjense que Este Hace 10.000 años Siglo más o menos Según los arqueólogos Se empezó a cultivar maíz Maíz genera todavía Tales excedentes Es tan rentable esa planta Que inmediatamente La sociedad se estratificó Es decir Surgieron varias clases Y clases sobre clases Que ya no producían Directamente comida Sino que dependían De la producción agraria Eso a su vez obligó A garantizar La producción agraria Entonces hubo que dictar Normas Leyes y cosas así Fíjense para donde Estoy apuntando Para el calendario Hubo que dictarle Normas a la sociedad Este Empezó a acumularse Energía Porque finalmente El maíz es Energía solar En forma de grano Que se acumula en graneros Y después de unos 5.000 años De esa De esa acumulación De pronto surgió Una chispa Yo pienso Que el detonante De la gesta Olmeca Porque la Olmeca No es Otra cosa Que una gesta Civilizadora No se trata Únicamente de un pueblo Es un pueblo En crecimiento Y quizás Ni siquiera pueblo Quizás un conjunto De pueblo Es casi como una moda Pero una moda De mucho impacto Que creció Rápidamente En unos pocos siglos Había cubierto Quien sabe Si toda la agua Y más allá El caso es que Pienso que el detonante De esa Esta Fue La cristalización De un concepto religioso El concepto De la Unidad divina Ok El concepto De la unidad divina Que eso Lo estudiaremos Un poco más En teología No hay que Reducirlo Al concepto Equivalente De los cristianos Hola Ponte como Si Eh De donde Deduzco esto Del hecho de que Las instituciones Olmecas Lo ves en la plástica Lo ves en la forma De organizar el territorio En las relaciones Productivas Y demás Las instituciones Olmecas Estaban orientadas A sintetizar Lo que había ¿Cierto? 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 Gracias por ver el video.